Este sabroso platillo, conocido como encebollado de pescado, muy popular en la costa, se lo vende en todas partes. Pero el que lo prepara, Clebre Macas, es único. El epicentro del sabor está ubicado en el corazón de la ciudadela Las Piñas. Conozcamos más sobre este emprendedor que no se dejó doblegar por la falta de trabajo. Bien, estamos en el sector de Las Piñas. Vamos a conversar con el pastor Cleber Macas. Bueno, pastor Cleber Macas, ¿desde cuándo dedicado también a esta actividad productiva, a este emprendimiento de vender encebollados? La gente viene de todos los sectores. Mire, yo vivo en el centro y prefiero venir acá a comerme un encebollado. ¿Desde cuándo trabajando en esta actividad? Bueno, muchas gracias por la nota y que el Señor les bendiga a todos. En sí, gracias a Dios, llevamos ya más de 20 años en esta labor. Y a la gente le ha gustado nuestro producto. ¿Cuándo o de quién lo aprendió? Bueno, eso es claro de decirlo, ¿no? Porque es un cuñado que nos enseñó. Cuando nosotros venimos de la provincia de Loro acá, nos enseñó un cuñado, creo que muchos de la ciudadanía lo conocerán. ¿Cuál es? Se llama Fernando Astudillo. Es alguien que vende las ayacas. ¡Pega feo! Usted me está hablando de pega feo. Sí, exactamente, él es mi cuñado y al principio cuando venimos acá no teníamos trabajo. No había oportunidades de trabajo. Y mi cuñado pues me dijo que hiciera encebollado. Y él me ayudó a preparar, me dijo cómo tenía que hacerlo y desde ahí pues, ahí estamos acá. Oiga, don Cleber, ¿cuál es el truquito clave del encebollado? Porque le digo con toda honestidad, es un encebollado sencillo, no lleva tantas cosas, pero el sabor es agradable. Realmente es agradable, la gente viene de todas partes, de todos los sectores a comer acá las piñas. ¿Cuál es el truquito que usted le pone a esto? Me imagino que no es el huesito con mucho... No, no, no. No tiene que ver con el huesito. Yo creo que primero, 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 lo primero es ponerle amor al negocio, eso es todo. Y luego con el producto fresco, miren la albacora es fresca, es fresco y eso es lo que le da el sabor, el gusto y hace que la gente pues lo sienta agradable como usted lo acaba de comentar. Oiga, don Cleber, yo he notado también en este negocio que usted tiene acá en las piñas que el plato, el plato una vez que ya está servido, se lo ve bien surtido de pescado. En otras partes, le digo con sinceridad, el pescado como que pasó nomás por ahí, pero no se lo ve. Es el espíritu, como dijo Tres Patines, aquí no, aquí se siente el pescado. Bueno, es que ese es el asunto, ¿no? Eso es lo que hace que el cliente llegue, que el cliente pues se vaya satisfecho. Es invertir en el negocio, o sea, no llenarse los bolsillos de dinero, sino que el cliente se vaya satisfecho. Porque si un cliente se va satisfecho, ese cliente le trae otro. Exactamente. Exacto, entonces. Estamos hablando que aquí no es el, el, la, ¿cómo le digo? De ganar bastante invirtiendo poco, no, sino invirtiendo y ganando poco, pero el volumen es lo que le va a dar la ganancia. Sí, seguro, eso, eso. Yo creo que usted me entendió. Y eso es lo que hacemos. Oiga, no lo dejan salir de la esquina. ¿En qué dirección estamos aquí en la piña? Aquí estamos en la, Enrique Espín y Filemón Macías. Ahí en la esquina puede ver usted la dirección. No, la gente no lo deja salir porque la gente va llegando, llegando. Y hay ocasiones, me conversaban algunos amigos que usted tiene que definitivamente quedarse porque aquí en la esquina de su casa mismo termina el producto. Sí, en ocasiones sí, sí. Sí, eso nos ha pasado muchas veces. Pero de ahí sí también me gusta salir allá a la avenida porque la gente que viene de afuera, lo primero que se da cuenta es de las carpas. Ah, ya, ya. Entonces, si no me ven la avenida, han de pensar que no he salido a trabajar. Oiga, don Cleber, para culminar esta notita, ¿cuál es la recomendación que usted le hace a la gente? Hay mucha gente que se queja que no hay trabajo, que no hay empleo. A los nuevos emprendedores, aquellos que están pensando en instalar un negocio, en este caso es un negocio que le ha ido muy bien a usted. ¿Cuál es la recomendación que usted le hace a los jóvenes, a la gente que quiere trabajar? O sea, meterle ganas más que todo y tratar de salir adelante por medio del esfuerzo que cada uno de nosotros hagamos por sacar adelante a la familia. De que si hay oportunidades de trabajo, sí lo hay. Lo que pasa es que a veces nos quedamos, nos quedamos y no queremos esforzarnos, quizás por la vergüenza, por el miedo al fracaso, pero en la vida hay que arriesgar a uno. Pero siempre agarrado de la mano de Dios. Exactamente, sí, siempre agarrado de la mano de Dios. Sabemos que Él es el que nos va a abrir puertas y nos va a bendecir y esas son sus promesas. Muchísimas gracias, Don Cleber, muy amable. Desde Las Piñas, Televidentes.